Una familia estadounidense de Georgia está viviendo la peor pesadilla de su vida. Y es que hace exactamente un año fue separada abruptamente por su propio gobierno. El 9 de enero de 2018 todo cambió para la familia Rochester, luego de que uno de sus miembros tuviera que abandonar el país por orden judicial. Por más de una década Jason y Cecilia González fueron una pareja normal, pero ahora su única comunicación es mediante internet. Y es que González se encuentra en Guadalajara, México, su tierra natal, en contra de su voluntad, pues lo que más quiere es estar en Atlanta, al lado de su esposo y su hijo, Ashton, de 5 años, quien lucha diariamente contra el cáncer. González se vio en la necesidad de irse, ya que sabía que, de no hacerlo, se convertiría en una fugitiva de inmigración, y que sería cuestión de tiempo para que la capturaran y deportaran. La madre mexicana emigró al país ilegalmente en 2000, pero fue detenida en la frontera y expulsada. Poco después hizo un nuevo intento y esta vez lo logró. Desde entonces mantuvo un bajo perfil, hasta que unos años después conoció a Jason, se enamoraron y se casaron. Fue entonces cuando las autoridades descubrieron de que había vuelto y la pusieron en proceso de deportación. Sin embargo, en ese entonces, Barack Obama todavía era el presidente de la nación y su política era deportar solo a personas que tenían antecedentes penales o que representaban un riesgo para la sociedad, que no era el caso de González, por lo que su proceso de deportación fue congelado. No obstante, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las reglas cambiaron y en adelante, toda persona que carece de estatus legal, sin importar si ha cometido delitos, se convirtió en prioridad de deportación. Lamentablemente para los Rochester, esto incluía a Cecilia, por lo que su caso fue reabierto y, a pesar de las súplicas de su pareja, al final, un juez federal le ordenó que debía regresar a su tierra. Jason y Cecilia decidieron acatar la ley y se separaron por mutuo acuerdo, pero dispuestos a comenzar una batalla legal por traerla de vuelta a Estados Unidos. Ninguno de los dos se imaginaba todo el calvario que se avecinaba. Y es que en julio del año pasado, a Ashton, su unigénito, le encontraron un tumor canceroso en su cuerpo. Unos días después, el menor fue sometido a una cirugía de emergencia, donde le extrajeron esa masa maligna y, desde entonces, quedó en tratamiento médico. Esporádicamente, le aplican radiaciones para prevenir nuevamente el crecimiento del tumor. Jason confiaba en que su país había leyes justas y políticos de buen corazón e hizo una petición formal al gobierno para que le permitiera el reingreso a Cecilia por razones humanitarias. Su sorpresa fue que su pedido le fue negado debido a la deportación previa y, además de ello, le impusieron un castigo de al menos 10 años lejos del país por haber acumulado estadía ilegal. Jason ha tratado de conseguir ayuda apelando a su congresista y hasta a la Casa Blanca, pero todos sus esfuerzos han sido en vano. Jason declaró a Mundo Hispánico que está decepcionado del sistema legal de Estados Unidos pues no escatima al hacer sufrir a un pequeño. There needs to be laws, obviously, and we don't want everyone to be able to come into our country. The bad people are the people we don't want here. Gang members, drug dealers, murderers, rapists. Those are people that no one really wants to have in their society. But my wife is not one of those. She's been, other than coming in to the United States illegally, trying to make a better life for herself, she's never gotten in any trouble. She's lived nicely with everyone around her. She's always stayed out of trouble. And we got married and had a child together and was trying to do the right thing and fixing her papers. And by doing that, it ended up putting a bullseye on her because the government knew everything about us. The father also affirmed that his wife is not a bad person, that never committed crimes in the country and even solicited public benefits, so it never was a charge for the government. He said that he was looking for a better life, as he would do any other person, that it is true that he committed a error when he was without papers, but that why he decided to leave it to amend it. However, he said that now they have castigated to everyone. A this family it only remains to wait for a miracle to be able to meet again. Reportando desde Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mondo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.